Hoy que amaneció con mucho calor es ideal para hacer un caldo de res y preparado en la Instant Pot. Vas a agregar 2 kilos de chamberete, 5 dientes de ajo, 2 tazas de agua, sal al gusto, hojas de laurel, elotes y papa cortada. Seleccionaremos la opción Pressure Cook, High Pressure en normal por 35 minutos. Cuando termine liberamos la presión y vamos a preparar el recaudo. Pondremos 2 tomates, 1 cebolla, comino, pimienta y 3 cucharadas del caldo. Lo licuaremos y después lo pasaremos a guisar hasta que se espese. Mientras tanto en la Instant Pot vamos a retirar la carne, los elotes y la papa y lo vamos a guardar para más adelante. Ahora agregaremos medio repollo, zanahorias, chayote, calabacita, ejotes y el recaudo que estuvimos guisando. Cerraremos nuevamente con las mismas especificaciones pero ahora solo 10 minutos lo vamos a dejar así. Liberamos la presión y ahora ingresaremos la carne, la papa y los elotes. Méscala muy bien para que se impreven todos estos sabores y por último agrega un poco de cilantro para darle ese extra de sabor. Puedes seleccionar la opción de Keep Warm para que se mantenga caliente o si no ya servirlo en un platito junto con arroz rojo. Y ahora si te lo sirves como a ti te gusta, con su verdura, carne y mucho caldo.